Bueno para hacer el proceso de captura de pantalla en este iPhone 14 Pro vamos con la tecla de volumen arriba y la tecla lateral o encendido Tocamos rápidamente y ahí tenemos esa captura de pantalla Recuerden que toda la información en este iPhone la van a encontrar directamente en fotos y desde acá les va a permitir hacer de todo Vamos a darle continuar, de acá van a poder editar, modificar y hacer lo que ustedes quieran ¡Suscríbete al canal!